Hola, bienvenidos a el cuarto capítulo de mi podcast de tejido, mi tejido After Office. Yo hace tiempo que no grabo, la verdad. La última vez que subí un video fue en septiembre y empecé en agosto a subir video. Entonces ya pasó mucho tiempo. La verdad es que no he tejido tanto como me hubiera gustado. Estuve bastante ocupada con el trabajo y muchas otras cosas. También han habido muchos cambios durante estos meses. Han pasado demasiadas cosas. Uno de los principales cambios que acaba de suceder es que dejé mi trabajo. Y bueno, creo que ahora tendré un poco más de tiempo para tejer, pero no sé cuánto dure eso. Yo estoy buscando ya otro trabajo. También durante estos meses, bueno, me puse frenillo. Entonces he estado bastante ocupada. También uno de mis gatitos, Miu, mi gatito negro, estuvo un poco enfermo hace un mes aproximadamente. No estuvo bastante preocupado porque no estaba comiendo, no estaba tomando agua y al parecer lo que tuvo fue una insuficiencia renal aguda. Que afortunadamente no es algo crónico. Pero todavía hay que hacerle algunos exámenes de seguimiento y ver cómo sigue, pero en general ya se encuentra bastante bien. Así que por todos esos motivos en realidad no tuve mucho tiempo para tejer. No tejí tanto como me hubiera gustado. Tampoco tuve tiempo para grabar y mostrarles mis avances. Pero de todas formas siempre estuve, nunca me alejé del mundo del tejido. En octubre fui a la expo de tejido, una expo de tejido donde estaban vendiendo lanas y accesorios distintos tintoreros. Y en esa feria, bueno, fui con mi pareja y él me regaló unos marcadores de gatitos. Que tienen, son varios tipos de marcadores, gatitos negros y gatitos blancos. Hay otros que tengo puestos en algunos proyectos. Y hay unos que tienen orejitos. Estos dorados. Así. Así que ahora tengo muchos marcadores. Estos son de marcadores y puntos. También tengo acá un marcador de casa de opio. Me parece. Sí. Que es una chica que vende botones como flores. A ver si logro que enfoque esto. No. No lo logro. Bueno, pero es un marcador muy bonito. Y también mi pareja me regaló un bolso del señor Sack. Que era el que me organizaba la feria. Y bueno, ahí tengo muchos pins que he ido juntando. La mayoría son de tejedora. Y tengo dos de madeja sur. El pin de la expo teje. Y un pin de mi tejido, mi enredo. Y también me compré en esa oportunidad algunas lanitas. Unas lanas merino de bagual. Que aún no he tejido. Pero ya tengo pensado proyecto para el 2022. Como que para todas esas lanas que estuve comprando en el último tiempo. Ya estuve pensando que voy a tejer. Porque no quiero seguir acumulando tantas lanas. Y también compré unos bambú. De... Cala, arte y origen me parece que es. Por aquí las tengo. Sí. Este bambú. De un color muy bonito. Y ese sí ya lo estoy tejiendo. Y después en noviembre. Fui al Cal Market. Ahí lo primero que compré fue en tienda Fibra. De... La Muy Bárbara. Que a mí me encanta. Siempre me han gustado mucho sus podcasts. Y me encantan las lanas que está tiñendo ahora. Entonces le compré un par de lanitas. Que también ya tengo pensado un proyecto para el 2023. Y... También compré unas lanitas de Madeja Sur. Porque son... Siempre han sido mis favoritas. Las que me he comprado. Y me encanta como tiene. También compré un algodón de tejedora. Y le compré unos mini ovillos. A la Liz de mi enredo. Los tengo por aquí. Son unos ovillos. O sea, son... Eran madejitas que yo ovie. De 20 gramos. Y que tienen... Dillitos. Tienen como un hilo lurex. Y... Eso fue lo que compré. En esa feria. Después de eso no he comprado... En diciembre me abstuve. Y no compré... Ninguna lana. Y lo que sí he estado practicando. Teñir lanas. Porque como les había comentado. Yo tomé el curso online de tejedora. Y quiero seguir aprendiendo a teñir. Entonces al final del video les voy a mostrar lo que he estado teñendo. Bueno, hoy día quería grabar. Quería grabar sí o sí hoy. Porque hoy día estamos a viernes 30 de diciembre. Espero subir este video mañana. Entonces ya está terminando el año. Y quería cerrar el año con un video. De todas formas quiero grabar de nuevo los primeros días del próximo año. Y mostrar los proyectos que tengo planeados para el 2023. Entonces quiero mostrarles lo que he estado tejiendo este último tiempo. Tengo dos proyectos terminados que no alcancé a mostrar en los podcasts anteriores. Porque todavía no los empezaba. Por algún motivo extraño. Me dieron mucha ganas de tejer cardigan. Porque en realidad no había tejido ningún cardigan. Como yo les comenté. Este año, en 2022, fue cuando yo empecé ya a tejer patrones de diseñadores. Y comencé con puro suéter y polera. Y me dieron ganas de tejer cardigan. Para tejer algo distinto. Y tener algo abierto que ponerme. Porque igual me gusta mucho usar cosas abiertas. Pero no sé si fue tan buena idea. Porque comencé en octubre. En octubre comencé a tejer cardigan. Y empezó a hacer mucho calor. Porque, bueno, para las que no son de Chile o no son del hemisferio sur. Acá estamos en verano. Y el verano, en Santiago sobre todo, es demasiado caluroso. Todos los días prácticamente estamos por encima de los 30 grados. Y ha sido horrible el calor. Entonces, bueno. De todas formas, tejí cardigan. Que no he podido usar mucho. Uno sí lo usé porque mi familia vive en el sur de Chile. Y entonces fui de visita unos días. Y ahí sí pude usar uno de los cardigan. Bueno. El primero que comencé a tejer. Pero que no fue el primero que terminé. Es el cardigan Ela. Que yo les había comentado que quería tejer. Que tenía pensado tejerlo con unas lanas de tejedora. Pero después vi que tenía otras lanas de arte 59. Y decidí que era mejor usar esas lanas para este diseño. Entonces, este es el cardigan. Es muy grande. Bueno. Tiene un calado muy bonito. Son como unas hojitas. Me gusta también mucho la terminación del borde. Porque acá se hacen puntos deslizados. Para que el borde sea un continuo. Entonces queda muy bonita esa terminación. Este cardigan tiene una construcción bastante curiosa, la verdad. Se comienza a tejer desde acá. Desde esta parte de acá. Se teje el delantero derecho. El delantero izquierdo. Desde donde comienzan los brazos. Hacia arriba. Después se une atrás. Se continúa tejiendo hacia atrás. Después se unen los delanteros con la parte trasera. Y se sigue tejiendo hacia abajo. Entonces me pareció una construcción bastante interesante. Y me gustó tejerlo. Me gustó el resultado. También acá para darle forma en la parte de arriba. Para que no fuera recto. Tiene unas vueltas cortas. Por eso si uno lo mira así como tomando un poco el hombro. Se ve que el diseño no está recto acá. No empieza en la misma parte. Porque primero acá se empieza con el diseño. Y después se va avanzando por esta parte. A ver. Me lo voy a probar para que lo puedan ver. Hace mucho calor. Así que. Es horrible. Tienes que probarme esto. Pero. Quiero que lo puedan ver como queda. La verdad es que me gusta. Me gusta bastante. Y me gusta el color que. Que usé finalmente. Acá un detalle con el color. Que. Si se fijan. Las mangas se ven un poco distinto el color al resto del cuerpo. Y es porque. Me pasó que. Yo tenía. Cinco ovillos. De este mirino. Grosor worsted. Y. Se me acabó. Y no me alcanzó para tejer las mangas. Entonces. Tuve que comprar. Dos ovillos más. Y estos ovillos eran más claro que. El color que. Había usado inicialmente. Porque bueno. Eran lotes distintos. Este es el. El. El acárdico. Esto ya está bloqueado. Pero bueno. Lo tengo guardado un poco así. Abandonado. Así que. Antes del invierno. Yo creo que voy a tener que bloquearlo de nuevo. No sé. Porque se está arrugando un poco. Y así que. Eso. Así es este cardigan. Que. Me gustó bastante. Es muy entretenido de tejer. Muy interesante. Aprender ese. Ese tipo de construcción. Así que. Ese es el primer cardigan. Que como pueden ver. Es bastante abrigado. No. No es algo que se puede usar en verano. Ni siquiera a las tardes. Bueno. Ahora. Ni siquiera a las tardes. Se puede usar. Algo más abrigado. De hecho. Ahora estamos. Son las. Seis de la tarde. Más o menos. Y hace demasiado calor. La temperatura no está bajando mucho. De hecho. En las noches. Cuesta un poco dormir con el calor. Y. El. Segundo. Cardigan que tejí. Que lo terminé. Antes que el otro. Lo empecé a tejer después. Pero lo terminé antes. Es el. Pope Basic Cardigan. Si no me equivoco. Bueno. Les voy a dejar igual. Por aquí los detalles. Este es un. Diseño. Que se tejía. Con. Mujera en tres hebras. Pero yo usé. Merino. Mezclado con mujer. El. Merino. Es como. Gris. Plateado. Y el. Mujer. Un color. Natural. Como. No teñino. Así que. Quedó. Como un gris. Claro. Este diseño. También es muy bonito. Me gusta mucho. Como se ve puesto. Y para los botones. Le puse. Los botones. Que le compré. A casa de opio. Que tienen flores. Y que son. Demasiado hermosos. Lo único. Lo único. Que no me gusta tanto. Y no sé. Por qué pasa. Y cómo solucionarlo. Creo que. Tal vez tiene que ver. Con el peso de los botones. Que queda acá. Curvo. Cuando uno lo tiene cerrado. Pero bueno. Este es un diseño. Bastante. Simple. Fácil. Porque. No. No tiene. Ningún punto complejo. La verdad. Ningún detalle. Muy complejo. Pero. El calce. Que se obtiene. Es muy. Muy bonito. Lo voy a poner. También. Para que lo puedan ver. No lo voy a. No lo voy a desabotonar. Porque. Tiene un escote grande. No es necesario. En realidad. Así queda puesto. Bueno. Con esta polera. No se logra apreciar. También. Las mangas. Son muy bonitas. Son. Rectas. Entonces. Quedan así. Sueltitas. Y el puño. Como es más apretado. Es muy bonito. Y también. Bueno. Este escote. Que tiene. Como. Es. Es muy bonito. Y hace que. La silueta. Quede. Muy bien. Este. Es un poquito menos caluroso. Un poquito. La verdad. Es que. Es bastante abrigado. Y este. Fue el que. Usé. Cuando fui a ver. A mi familia. Al sur. Que ahí. Hacía más río. O no tanto calor. Entonces. No tuve. Problemas. Usando. Este. Se teje. Bueno. De abajo. Hacia arriba. Se. Deja la separación. Para los brazos. Se teje. Primero. En circular. No tiene. Costura. Acá. Al lado. No se teje. El delantero. El trasero. Por separado. Sino que se teje. Junto. Y después. Bueno. Se deja. El espacio. Para los brazos. Y ahí. Se continúan. Con el delantero. Derecho. Izquierdo. La espalda. Y después. Se une. Acá. En el hombro. Así que. Bueno. Es una construcción. Muy bonita. Y les recomiendo. Mucho este patrón. Porque. Es una prenda. Muy bonita. Para usar. Así que. Esos fueron. Mis. Dos proyectos. Terminados. Que. Yo digo. Que no tejí mucho. Porque. En septiembre. Tejí en tres semanas. El Villarrica. Que era con. Parillo. 325. Me parece. Con. Lana. Grosser. Fingering. Y en cambio. Esto es otro. Si no me equivoco. Los dos. Son con palillos. Entonces. Considerando. Que tejí con palillos. Mucho más grandes. Siento que no. No es mucho lo que tejí. Ahora les quiero mostrar. Dos proyectos. Un poco abandonados. O bastante abandonados. Que yo les había contado. Que quería tejer. Me parece. Me parece que se llama. Heaven. Heaven sweater. De Pope Vergara. Que lo quería tejer con. Una. Un mujer. Grosser fingering. De la tejedora. Que yo teñí. Y bueno. Esto es lo que hice. La verdad es que. Esto es un elástico retorcido. Pero. Ni siquiera se nota hasta ahora. Y me costó bastante. Porque. Como que. Esta lana se me enrueda. Me resulta bastante. Difícil de tejer. Entonces. Esta es la segunda vez. Que lo empiezo. Y no. No. Me da muchas ganas. Seguir tejiendolo. Porque me cuesta tejerlo. No sé si cambiar. La lana. O. O seguir intentándolo. Así que bueno. Está abandonado. Y otro proyecto. Que también les había mostrado antes. Y que estaba tejiendo. Son los. Calcetines. De Catherine Smart. Los. Heart of Queen. Me parece. Ya. Yo tejí primero. Este calcetín. Que ni siquiera lo terminé. No recuerdo por qué. Pero. Después de. Llegar hasta acá. Hasta esta parte del pie. Lo dejé ahí en espera. Con un. Con una lana. Y. Continué con el otro calcetín. Me gusta mucho. Este calcetín. Encuentro hermoso el diseño. Me encanta este detalle de arriba. Se tejen de arriba hacia abajo. Lo que sí. Cuando empecé a tejer el otro calcetín. Me di cuenta que yo invertí. Los colores en el diseño. Si se fijan. Acá hay unos corazones chiquititos. Y otros grandes. Los corazones grandes. Deberían haber sido. De este color. Y yo veía. Mis calcetines. Y veía el diseño. Y encontraba que estaban. Estaban un poco distinto. Y no entendía por qué. Si yo había seguido. El esquema. El gráfico. Del patrón. Y no entendía. Por qué estaban distintos. Y después. Cuando empecé a tejer el otro. Me di cuenta que. El color que yo. Como que uno de los colores. Es el mismo. De todo el calcetín. Y yo viendo el gráfico. Como que. Los intercambié. El color de contraste. Con el. Con el color base. Así. Pero de todas formas. Me gustaba mucho. Y había decidido. Que iba a continuar. Tejiéndolo. Aunque me quedara. Los dos calcetines distintos. No me molestaba. Pero. Acá está el segundo calcetín. Que todavía lo tengo. Con los palillos. Y todo. Y miren. Acá se notan. Los corazones. Y claro. Los corazones grandes. Son. Del color de contraste. Y se ve. Más bonito en realidad. Me gustó más. Pero. El problema que tuve. Ehm. Es que. Un día. Mis gatos. Uno de mis gatos. Ehm. Decidió. Agarrar mis calcetines. Y. No sé. Jugar con ellos. Y encontré. Todo desarmado. Y tiene acá. Todos. Puntos salidos. Tampoco es tan terrible. Como que. Yo intenté ese día. Solucionar algunos puntos. Pero igual. Se quedaron muchos puntos salidos. Yo creo que. Me. Debería volver a empezar el calcetín. Y yo. Y ya me dieron ganas. La verdad. De volver a empezar este también. Y que me queden los dos bien. Ehm. Así que. Esa es la historia de. De estos calcetines. De por qué no los he terminado. Quiero desarmarlos. Y empezarlos de cero. Me encantan los colores. Sí. Me encanta demasiado. Este. Este teñido. El del color base. Que es de madeja azul. Lo encuentro. Demasiado hermoso. Y bueno. El diseño de los calcetines. También es demasiado hermoso. Es. Es. Muy. Muy lindo. Así que lo más probable es que los desarme. Y comience de cero. Hablando eso de los gatos. Y los calcetines. Me llama la atención que. Muchas tejedoras tienen gatos. No sé si será porque en general. Las tejedoras suelen ser personas que les gusta estar un poco más en su casa. Eso es como un supuesto mío. Porque. Bueno. Pensando en mí más que nada. Que. Me gusta tejer y estar en mi casa tejiendo. Y. Siento que a la gente en general que le gusta más estar en su casa. Me siento un poco más introvertida. Yo soy demasiado introvertida. De hecho me cuesta mucho grabar estos videos. Porque me dan un poco de vergüenza. Siento que a las personas introvertidas. Les gustan un poco más los gatos. Esa es mi teoría. Y es curioso. Porque siento que no es fácil ser tejedora y tener gatos. Porque. Bueno. Dependiendo del gato. Como que. Muchas veces le gusta. Rajuñar los tejidos. Yo les voy a contar sobre uno de mis gatos. No es el que ha estado enfermo. Es el otro. Mi gatito negro se llama Miu. Y mi gato blanco se llama Mao. Y Mao. Que es mi gato blanco. Tiene como una obsesión con. Los tejidos y la lana. Yo cuando bloqueé un tejido. Y lo dejo secando en. En esa superficie. Como de goma eva. Que no me acuerdo en este momento el nombre. Es como. Bueno. Esas piezas de rompecabezas. Que usamos todas las tejedoras. Para poner. A bloquear nuestras prendas. Cuando los pongo ahí mojados. Mi gato va y se acuesta encima. Le encanta acostarse encima. No importa que esté mojado. Y le encanta también. Meter sus uñitas entre medio. Cuando ya lo tenga listos. Los tejidos también. Cuando ya están secos. También le gusta como meter sus uñitas. Y sacarme puntos. Y un problema mucho más grave que tiene mi gato. Es que le gusta comer hilos y lanas. Entonces. Yo no puedo dejar un tejido a su alcance. De hecho. Con los calcetines fue un honorado mío. Y ya. Nunca dejó ahora tejido a su alcance. Porque igual. Porque él se come la lana. Y entonces él me corta los tejidos. Muchas veces me pasaba cuando. Empecé a tejer. Cuando empecé a tejer más. Y bueno. Yo mi gato lo tengo hace dos años. Un poquito menos de dos años. Menos de dos años. Sí. En abril. Cumplo dos años con mi gatito blanco. Mientras yo estaba tejiendo. Si él estaba al lado mío. Y no lo estaba mirando. Podía estar mordiendo la lana. Y me cortaba la lana. Si dejaba mi tejido un segundo en el sillón. Porque tenía que hacer otra cosa. Él iba. Y me cortaba la lana. Entonces después a mí me tocaba. Unir la lana. Hacer un nudo. O cualquier tipo de solución. Y bueno. Un día pasó que lo encontré. Con una lana en la boca. Se la empecé a tirar. Y tenía bastante lana adentro. Y ese fue el día. Ya que decidí nunca más dejarle un tejido a su alcance. Porque no quiero que le pase algo. De hecho una vez nos pasó. Pero ya no comí la lana. Así que. No fue mi culpa. Creo que un hilo tal vez de. Porque a ellos les gusta mucho romper las cosas. Entonces. No sé si de la cama o del sillón. O de dónde. Sacó un hilo. Y se lo comió. Y nos dimos cuenta. Porque. Que se puso a vomitar. Y vomitó el hilo. Así que. Con mi gatito siempre hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Tiene una obsesión con comerse cosas que no debería comer. Y en particular con las lanas. Así que. Es súper complicado. Como. Unir el pasatiempo de las lanas con los gatos. Siento yo. Pero bueno. Amo tanto al tejido como a mis gatos. Y voy a seguir haciendo las dos cosas. Voy a seguir. Teniendo sí o sí a mis gatos. Y. Con cuidado. Porque no quiero que les pase nada. Así que. Eso sobre los gatos. Ahora les quiero mostrar mis proyectos en progreso. Les comenté que. Bueno. Con el bambú de Cala, Arte y Origen. Estaba tejiendo algo. Estoy tejiendo. Una polera. Que no me acuerdo ahora cómo se llama el diseño. Ni la diseñadora. Una diseñadora. Rusa si no me equivoco. No me acuerdo. Bone. No es el nombre de la polera. Bueno. Lo voy a poner por aquí. Este es el diseño. Es un diseño muy muy hermoso. Lo voy a poner por encima por ahora. Todavía me falta una parte importante. Tiene bastante calado. Bastante detalle. Es bastante trabajo la verdad. Y esta polera. Yo la había empezado a hacer cuando. El año pasado. Como en noviembre yo creo. Cuando ya empecé como a tener interés. En los tejidos de diseñadora. Como que lo primero que intenté hacer fue esto. Esta polera. Que de hecho no está terminado. Les voy a dejar una foto por aquí. Para que vean el diseño final. Que es muy hermoso. Y recuerdo que no lo logré. Como que avancé. De hecho este es el delantero. Y se empieza por la espalda. Avancé como hasta aquí. En ese momento. Y con muchos errores. Me equivocaba constantemente. Y quise retomar la hora. Y ver si ya con todo este año de aprendizaje. Se me hacía un poco más fácil. Y yo diría que sí se me hizo más fácil. Igual cometí un error. Acá en la espalda. No sé si se va a notar tanto. Bueno. Yo creo que sí se nota. Es por aquí me parece. Me equivoqué. En uno de los calados. Y me dio flojidad desarmarlo. Bueno. Este diseño. Se teje el trasero. El delantero. Se unen arriba. Después toca acá. Hacer como la parte para los brazos. Ahí. Y después se teje hacia abajo. Es un poco. ¿Cómo decirlo? Se me van a ver las palabras en este momento. Tiene como bolitos. Por decirlo de una manera. De una manera simple. Es como vaporosa hacia abajo. Y bueno. Tejí el delantero. El trasero. Y lo dejé hasta ahí. Y no ha seguido avanzando. Pero me encanta. Me encanta el color. Y quiero terminarla para poder usarla. Antes de que se acabe el verano. Que bueno. Recién empezó. Pero uno a veces deja los proyectos botados por mucho tiempo. Y no quiero que eso pase. Así que. Bueno. Ahora que como les comentaba. Estoy sin trabajo. Voy a tener más tiempo. Y espero tejer mucho. Y espero encontrar trabajo rápido también. Si bien quiero tejer mucho. También necesito tener trabajo. El otro proyecto que tengo en proceso. Es. Es un regalo que. Que me hizo mi pareja por navidad. Y él siempre me hace regalos muy buenos. Pensando mucho en mí. Así que le agradezco mucho. Los regalos que me da. Yo igual siempre intento darle regalos muy pensados. Y me alegra que él igual piense. Lo que me quiere regalar. Y. Me regaló el. Un kit de lanas. Para tejer el rocaria. De Pope. Él sabe que es una diseñadora que me gusta mucho. Y me regaló también el patrón. Entonces. Estoy tejiendo. El rocaria. Voy a dejar también la foto por acá. Es un diseño hermoso. En brioche. Yo. Nunca había tejido algo con brioche. Así que. Es. Este es un proyecto donde he estado aprendiendo mucho. Y me pasó como. Hace. Hoy en la mañana. Me pasó. Que iba tejiendo en el bus. Camino al trabajo. A mi último día. Entonces. Estaba tejiendo mi rocaria. Y. Cuando fui a guardar el proyecto. Porque ya estaba llegando. Se me escaparon algunos puntos. Y. Ahora. Antes de empezar a grabar. Como que dije. Ya. Voy a arreglar esto. Porque. Si lo voy a mostrar. No. No quiero que corra riesgo. De que quede peor. De como está. Así que bueno. Mi intención era arreglarlo. Y me costó bastante. Porque. Yo arreglado puntos. Tejiendo. Derecho. Revés. Puntos más básicos. Pero como nunca había tejido. Brioche. Como que todavía no tengo tan clara. Como la lógica del punto. Como que. En algunas. Partes. El punto es como. Doble. Como que van dos hebras. Y en algunas partes. No. No sé. Entonces. Me costó bastante. Entender. Cómo arreglarlo. Así que eso. Así voy. Me lo quería probar. Tal vez mejor. Para el próximo video. Que tenga un poquito. Más avanzado. Porque tampoco. Vine preparada. En realidad. Para poner. Una traje. Pensaba ponerle. Uno de esos. Tubitos. Como de silicona. Que son para dejar los puntos. En espera. Y probármelo con eso. Pero. No lo traje. Así que. Mejor lo dejo. Para el próximo video. Pero eso. Es un diseño. Es un diseño. Muy hermoso. Y es como. Es un degradado. Bueno. En la foto lo van a ver. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho. Empezar a tejer esto. Este fue mi regalo. De navidad. Que me dio mi pareja. Pero él. Le cuesta como. Mantener regalos guardados. Y no entregarlos. No sé si a otras personas. Le pasan. Como que. Si ya tiene el regalo. Como que. Tiene la necesidad. De. Entregarlo. Entonces. Apenas llegó. Me lo dio. Y quiso que lo abriera. Y bueno. Lo empecé a tejer. Inmediatamente. Que esto fue. No sé. Como. La primera quincena de diciembre. Y. Me gustó mucho. Que me regalara este. Este diseño. Y estas lanas. Porque. Encontré. Que es un tejido. Muy. Entretenido. De tejer. Y bueno. Necesitaba. Como una técnica nueva. Que. Para estar más motivada. Nuevamente tejiendo. Porque últimamente. Sentía que me faltaba. Un poquito de motivación. Y este. Suéter. Me dio. Toda esa motivación. Que me faltaba. Así que. Estoy muy contenta. Tejiéndolo. Es bastante trabajo. Pero. Siento que igual. Algo he avanzado. Y. Ahora. Espero avanzar. Mucho más. Y siento que va a ser hermoso. Y quiero tenerlo listo. Y poder usarlo. Aunque bueno. Igual tengo que esperar. Que termine el verano. Para poder usarlo. Así que debería concentrarme. En la polera. Termino en la polera. Que si la puedo usar ahora. Así que eso. Eso con mis. Tejidos en progreso. Ahora. Quiero pasar. A la sección. Donde les muestro. Lo que he estado tiñendo. Quiero seguir. Aprendiendo. Sobre tiñido. Quiero probar. Más lana. Me gustaría poder. Teñir más. Y también tejer más. Y tejer también. Lo que tiño. Pero. El tiempo no es infinito. Entonces. Les voy a mostrar. Lo que he estado tiñendo. No sé por qué. Como que. Siento que yo. Tengo una atracción. Hacia los colores cálidos. Principalmente. Lo que más he tejido. Son colores cálidos. Les voy a mostrar. Primero. Estas ganas. Que tejí. En. Noviembre. Yo creo. O sea. Teñí en noviembre. O al principio de diciembre. No lo recuerdo bien. Estas tres. Son. Merino. Super guache. De tejedora. Esas son las bases. Y yo las teñí. Siento que aún me falta. Aprender. Un poco más. Para que el teñido. Me quede más parejo. Igual. Siento que sea muy bonito. Cuando tiene como matizado. Se ve muy bonito tejido también. Pero me gustaría lograr un color más. Más parejo. Entonces. Teñí este fucsia. Este como. Un naranjo rojizo. Y este como amarillo naranjo. Este color. Me gustó mucho. Como que es un amarillo muy bonito. Amarillo naranjo. Mandarina. Es como. Sí. Como un color mandarina. No sé si se aprecia tan bien en la cámara. Este fucsia. Un andrina. Y el naranjo más rojizo. Que se ve. Siento que se ve más rojizo en la cámara. Pero es más naranjo. No sé. Si le llega renote a otra parte. Si se ve distinto. Así que eso. Y por otra parte compré. Unas lanas. Que supuestamente son merinos. Las compré por internet. Chilena. O sea. De una hilandería chilena. No sé si la ganas chilena. Pero que en realidad no me gustó. Bastante áspera. No. No. No me parece que sea merino. La verdad. Bueno. Como no tiene tratamiento super guach. Los colores no quedan tan. Tan intensos. Pero bueno. Me gustó. Poder probar con otras lanas. Y después me compré otras. Que también son. De una hilandería chilena. Estas dos. Que estas sí son mucho más suavecitas. Estas me gustaron bastante. Es merino también. Sin tratamiento super guach. Entonces. No queda igual que una con tratamiento super guach. Que tenía por ejemplo. Estas dos al mismo tiempo. Y quedaron muy distintas. La intensidad del color. Así que. Ahí sigo aprendiendo a teñir. Y espero seguir mostrándole. Mis avances. Y bueno. Eso era lo que tenía preparado. Para el video del día de hoy. Les voy a dejar ahora. Una compilación de los tejidos. De mi 2022. Todo lo que tejí. Y espero grabar pronto un video. Donde pueda mostrarle también. Mis proyectos futuros. Aunque todavía tengo dos en proceso. Que les falta bastante. Así que. No sé cuándo voy a empezar esos proyectos. Pero quiero hacer un proyecto de inicio de año. Mostrándole lo que tengo pensado tejer. Y mostrándole las lanas. Que como les comentaba. Ya tengo lana. Hace algunos meses. Que quiero usar en distintos proyectos. Así que. Eso sería mi video del día de hoy. Muchas gracias por verme hasta el final. Muchas gracias a todas las personas. Que ven mis videos. Y que me dejan comentarios. Que le dan me gusta a mis videos. Y de verdad agradezco. Que me vean. Y que dejen comentarios tan lindos. Siento que igual. Mi contenido tiene mucho que avanzar. Como yo les comentaba. A mí me cuesta mucho grabar. Entonces. De verdad agradezco. Que dejen sus comentarios. De aprecio. En mis videos. Bueno. También quería comentarles. Yo siempre estoy viendo. Distintos podcasts de tejido. Últimamente. Veo sin falta. El matinal. De la mala junta. Que hacen los domingos. Y. He estado saludando. Estos últimos videos. En estos últimos en vivo. Y. Quiero agradecerles. A las chicas de la mala junta. Que. Que han dicho. Que siga grabando. Y suba videos. Así que. Muchas gracias también. A la muy bárbara. Que cuando le compré sus lanas. La saludé. Y fue muy amable conmigo. También. Todos los lunes. Veo. Tejedoras con tiempo. Que me hacen demasiado reír. Son muy divertidas. Y también en el calmar. Que saludé a la lista. En mi enredo. Y también fue muy amable. Así que. Muchas gracias. A todas las personas. Que me dejan comentarios. A todas las personas. Que he conocido. Y saludado. Y han sido muy amables conmigo. Y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias. Chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!